...que tuvo lugar en horas de la tarde de ayer, este día sábado, un niño de nacionalidad haitiana perdió la vida tras ahogarse en una piscina pública, una piscina municipal perteneciente acá a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Esto ocurrió durante la tarde, luego de que distintos niños reportaran que un niño que se encontraba jugando con ellos en la piscina pública de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se estaba ahogando debido a que no lo veían salir durante un tiempo bastante prolongado. Esto hablamos, por supuesto, de unos segundos que habría sido extendida este ahogamiento de este niño y es que este grupo de chicos que se encontraba jugando con él intentan dar aviso a los distintos salvavidas. Ocurre una situación que es bastante, de ser cierta, de ser comprobada, es bastante lamentable ya que hay un video que tenemos de este niño donde él dice que a pesar de que le dieron aviso a los salvavidas esto no les habrían creído lo que estaba sucediendo. Les invito a que escuchemos parte de lo que nos pudo comentar la hermana de este niño fallecido y además una testigo quien comenta finalmente cómo habría sido el actuar de quienes tendrían que haber socorrido al niño y que finalmente algo que no habría terminado ocurriendo. La vecina fue a sacar a mi hermana en la casa de mi papá sin permiso y sin permiso de su mamá y su papá. Ellos preguntaron a mi papá, mi papá dijo que no y ellos esperan que mi papá sale y sacaron al niño y la llevaron a la piscina y pasó eso. Y es un vecino, ellos viven en la misma, como un departamento. La vecina se fue a llamar a mi papá en su casa diciendo que vecino venga conmigo, yo saqué a tu hijo sin permiso, yo la llevé a la piscina y él está muerto, tiene que venir conmigo al hospital. El salvavidas corrió hacia el niño y después se devolvió y dejó al niño ahí ahogándose y los niños pedían ayuda, ayuda en la piscina. Pasó que él estaba pidiendo ayuda y le dijo a los salvavidas y los salvavidas estaban preocupados de estar de otras chicas. Una persona X lo sacó del agua y ya habían pasado cinco minutos del tema. Y ahí ya después ni siquiera le hicieron RCP ni nada porque lo dejaron ahí tirado en el suelo. Negligencia de los salvavidas. Claro, hay una situación preocupante que es el supuesto actuar de los salvavidas que está además, nosotros tenemos distintos videos del momento en el que intentan hacerle reanimación a este niño y se ve, lamentablemente es bastante poco lo que hace el salvavidas por intentar ayudar a este niño. De hecho las maniobras de reanimación principalmente las realizan distintos asistentes, distintos bañistas al lugar. Les invito a que escuchemos lo que nos comentó en horas de la noche personal de la policía de investigaciones y también de seguridad el jefe de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El equipo de salvavidas es un equipo que está certificado, cuenta con sus capacitaciones al día, conocen y comprenden cómo actuar ante esta clase de situaciones. Durante el mes de enero se contaron más de 150 intervenciones exitosas donde diariamente dos, tres, cuatro ocasiones de ahogamiento el salvavidas pudo actuar y sacar a las personas que estaban en riesgo. Bueno, en esta ocasión efectivamente se usaron todos los protocolos, se actuó con la celeridad máxima posible, sin embargo por razones que se están hoy día investigando y por eso ustedes pueden ver acá la PDI, por orden de la Fiscalía, se está trabajando para esclarecer qué pasó efectivamente. Concurrieron en primera instancia hasta el SAR Amador Negme de la comuna de Pedro Aguirre Cerda constatando que al interior de este centro asistencial se encontraba un adolescente de 15 años de edad de nacionalidad haitiana, fallecido producto de hechos que habrían ocurrido en horas de la tarde al interior de la piscina municipal de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. A la hora funcionarios de esta brigada especializada continúan con las diligencias investigativas y científico-técnicas que permitan el esclarecimiento de la dinámica del hecho y de los posibles responsables en el mismo. Bien, es la PDI que está a cargo de las investigaciones de esclarecer la responsabilidad de la vecina que saca al menor de su hogar y además por supuesto actuar o no acorde de los profesionales que tendrían que haber atendido a este menor de edad, por supuesto hablamos de los salvavidas de la piscina municipal de Pedro Aguirre Cerda, Carlos. Sí, claro, se va a investigar probablemente el protocolo que se siguió para atender esta emergencia pero más allá de eso es lamentable una historia que conmueve respecto de esta familia extranjera donde este niño además pierde la vida en una piscina en medio de una situación de recreación. ¡Gracias!